Mandy y Plumito Soy Mandy ¿Y tú? Me llamo Plumito Y somos coballos, ¿no? Sí, somos coballos ¿Cuántos años tienes? No tengo años, tenemos meses Ah, ¿y cuántos años tengo? ¿Cómo voy a saber? Tú tienes que saber ¿Pero cómo? ¿Cómo lo voy a saber? ¿Cómo? Tú tienes que saber, no lo sé yo Ah Tonto